Ya llegué, vámonos Ay, ¿tú qué? ¿Qué, mija? ¿Por qué te espantas? Tú me llamaste Pero yo no te llamé, yo estaba cantando una canción de BTS No, tú no estás cantando canciones del BTS Tú hiciste un ritual satánico Y ese ritual satánico es que tú me vendiste tu alma Vámonos No, pero yo no me quiero ir contigo Vámonos Ya llegué, amig ¿A dónde vas? A ningún lado, amig ¿Pero por qué te estás arreglando, güey? Porque voy a acompañar a mi mamá a un mandado Tú no acompañas a tu mamá a ningún lado ¿A dónde vas? A ningún lado, güey ¿Vas con ese perro infiel? Ay, ¿cómo lo voy a ir a ver a él? Ya, ¿a dónde vas? A ningún lado, no voy a ningún lado ¿Y por qué traes cara de payaso? Porque lo perdoné Regresé con él y nos vamos a casar ¡Ven, ven, ven acá! Víame, amigos, es un huevo favorito ¿Qué se siente? El Toby Contra la abuela Tocha Sin enojarse, ¿eh? Empiezas tú, Toby ¿Qué se siente que tus nietos nada más te visitan porque les das dinero? Pues porque tengo, tú no Perra ¿Qué se siente cagarse en todos lados? Pues dímelo tú Porque ya no aprietas y hasta usas pañal Porque también te cagas en todos lados Pues tan siquiera cuando yo quiero Salgo a la calle a pasear No es cierto porque estás bien pendeja y te caes en la calle ¿Qué se siente que te den miedo a los cuetes? Ah, pues que se siente que cada vez que quieras subir a tu cuarto Te tienen que ayudar porque no puedes subir las escaleras porque te caes Mira, pinche perrillo, nomás no te pego porque está esta A ver, ¿qué se siente estar bien pendejo? Pregúntale a ella ¿Qué se siente, mijita? Conmigo no, conmigo no Sí, porque aparte ni tienes amigos Y solterona Yo no estoy jugando Y bien gorda, mira esa panza nochota Sí, mija, ella bien gordita, mira, pareces pelota ¡Ah, conmigo no! Ay, como que creo que sí se enojó, ¿no? Ay, buenos días, buenos días, buenos días No, llegaste tarde, ¿verdad? Sí, llegué tarde ¿Por qué? Es que no quería venir Bueno, levante la mano, ¿quién no está a gusto en ese trabajo? ¿Y por qué no renuncia? Ah, es que soy pobre Si sigues así te vamos a correr Es premio o castigo Hola, buenos días Ay, usted siempre anda de buenas, joven No, finjo, soy hipócrita, me cagan todos Con todo respeto, jefecito, vaya y chinga a su madre ¿Por qué estás llorando? Porque soy pobre y tengo que venir a un lugar donde me cagan todos a trabajar Necesito que te quedes horas extras Y yo necesito veinte mil dólares Ahí se queda, perro Bienvenidos a su juego favorito ¿Qué se siente? Anasop contra el braillado ¡Esto se va a poner! Bueno, empiezas tú, Anasop ¿Qué se siente que la única razón que te dije que sí quieres ser tu novia es para olvidar a Antonio? Pues, ¿qué se siente parecerse a Winniepoo cada vez que te pones corrupto porque te cargas tremenda panzota? Pues, ¿qué se siente serpito, chico? Pues, ¿qué se siente que mi mamá sigue queriendo más a mi ex que a ti? ¿Qué se siente que me metí con tu hermano? ¿Qué dijiste? No, 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 vete a ver, no, terminamos ya Brian, perdóname Mano, estoy pasando bien raro, güey No, le contesté a la flaca Hola, gordío Llevas dos horas sin contestarme ¿Dónde estás, gordí? Brian, ¿dónde estás? Contéstame, ¿por qué no me contestas? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? Pásame tu vacación ya A ver, a ver, rata de alcantarilla, puerca Contéstame o te atienes a las consecuencias ¡Se puede saber con quién estás! Está bien, ya lo entendí Ya lo entendí, terminamos Escucha, perro Escucha Te perdiste Tiene el orden con tu Yo jamás les he pegado Ya te dejes, que me haces el suelo ¿Dónde andabas? Fui a la casa de la Karina No me contestes ¿Con quién te fuiste? ¿Dónde andabas? Conté El jamón, la... No, si este cuarto no tiene arreglo No tiene arreglo ¿De qué te ríes? Mami Mamá Mamá Yo no tengo hijo favorito Aquí los quiero por igual Si quieres salírtelo Debes de ganar Debes lavar los trastes Debes lavar la ropa Debes planchar la ropa Y debes recoger Toda la casa Eh, Ruka, voy a salir Sí, mijito, ¿quieres dinero? Ay, ama, ¿qué está cocinando? Le estoy haciendo su platillo favorito a tu hermano A ver ¡Eh, no! ¡Ay! Tú no puedes agarrar Es para tu hermano, ¿no escuchaste? Ama, pero es mucho Ahí hay huevo, fríetelo El viejo cochino me amaneció Y luego me robó todo mi dinero Pues para la otra te des más cuidado Como que me quiere doler la cabeza ¿Qué? ¡Vamos al hospital! Ama, me da dinero Es que va a ser la peda del Brian Ay, sí, pásame la cartera ¿Cuánto quieres? ¿1,500? Te voy a dar 1,500 Bueno, te voy a dar 2,000 Para que nadie te diga que no traes dinero Pásame la cartera Ama, me da 200 para un libro ¿Qué no ves que le acabo de dar dinero a tu hermano? Mija, ten un poquito de cordura en tu cabezota Aquí el dinero yo no cago a dinero Pero es para la escuela, ma ¿Y qué? Ya le di diéndole a tu hermano Ya no tengo No, mijito Tú vete a la fiesta Yo me arreglo con tu papá Para que no te regañe Y le voy a decir a tu papá Que andabas de volada Para que no te deje salir ¡Gordo! ¡Quítate mi blusa! No, güey, quítatela No, güey, quítatela No, güey, no No, güey, no No, güey, pero la acabo de ver No, güey, no Le voy a decir a mi mamá Dile Güey, tienes que ver este TikTok ¿Dónde está mi cargador? No sé Ahí está, güey ¿Cómo que no? A ver, ¿cuánta pila tienes? Que te valga verga, güey Es mi cargador Ay, no Lo voy a agarrar Primero, güey Cuántalo, perro Te voy a dar de tu madre Y pues como quieras, güey Eres la mejor hermana del mundo No Tú eres la mejor hermana del mundo ¿Qué, perra? ¿De qué o qué, pendeja? Bienvenidos a su juego favorito ¿Qué se siente? La bola tocha Contra mi mamá Sin enojarse ¿Quién empieza? Yo ¿Qué se siente que mi papá Nos abandonó por su culpa Porque ella no la amaba? ¿Qué se siente ser adoptada? Sin enojarse Sin enojarse Ah, está bueno ¿Qué se siente que mi papá O sea, tu esposo Te engañaba con la vecina? ¿Qué se siente que yo Si tuve esposo Tú nada más te juntaste Con un pendejo Ah, pues ¿Qué se siente que mi abuela O sea, tu suegra Nunca te quiso Y prefirió irse con Yenda y Rivera Antes de verte casada Con mi papá Pues tan siquiera Yo si tuve suegra No, mamá Si yo no se vale Si yo no se vale No, váyanse a la verga Tu mamá no aguanta nada Ay, güey, mira Mugre viejo ¿Cómo le pega el perrito? Como cuando mi papá Me pegaba cuando estaba chiquita Y me dejaba toda moretoneada Ay, no, mira Está bien duro este bolillo Así quedó mi abuelita Después de ese infarto fulminante Dura No te estés riendo De eso, güey Güey, ¿te pasas? ¿Por qué me tomaste esta foto? Güey, pero esa es una foto De un venado con cuernos Por eso Como los que me puse el Brian Trapido, güey Pues sí, esa es la relación Más tóxica Que tuve con mi exnovia Bueno, pues La relación más tóxica Que yo he tenido Es con mi papá Ni me quería Eh, niño Ponte zapatos Te vas a enfermar Ay, ¿qué? ¿Por qué me estás agarrando las patas? Ay, bueno De una vez que estás ahí Es mi masajito Ando bien mala de la ruma Padre santo Cúbrelo con tu manto ¿Qué te pasó, criatura? Morí en un río Por andar en el celular Oyes, Karina Mijita Karina Ve para acá No te da vergüenza Con el invitado Tener un desmadre en tu cuarto Ah, ma Pero yo no lo invité Es un fantasma Que se apareció Peor tantito Le va a contar a tu abuela Que tenemos un desmadre En la casa ¿No, mijo? Uuuu Uuuu ¿Qué le han haciendo su desmadre? Claro, aquí es a su pendeja Aquí es a su chacha Que le goje todo Van a morir todas Mija, no Déjate preparar un tecito De gordolobo Trae bien inflamada Tu gargantita Oye, mijita Voy al súper Hola, señora ¿Cómo estás? Bien, bien, mijita Ana, Sofía Ven, un ratito Te la robo un ratito ¿Qué pasa, ma? ¿Qué chingados? ¿No quieren a esa pendeja En su casa o qué, mijita? Siempre se la pasa aquí Siempre que llega Acaba con la despensa Tengo que ir como cinco veces Al súper Porque se dejaba toda la pinche comida Y aparte, cada vez que se sienta En tu cama Tengo que lavar la colcha Con cloro, mijo Porque la deja prestando a culo Bueno, y bien feo Esa pinche niña ¡Córrela! Yo no la quiero aquí Ya me tiene hasta la madre Bueno, ya me voy Fue un gusto saludarte Estás en tu casa Eres bien recibida aquí Sí, que le vaya bien Niños, acá Yo sé que tienen déficit de atención Voy a tomar lista Por favor, dicen presente Craimoama Marre López Presente Traca Batboni Benavides Presente Kenia Osgatita Remix Kenia Osgatita Remix Presente maestra, aquí estoy Pon atención, mi vida Chupón con Tolmendariz Presente Kimberly de Mujer Loaiza Presente maestra ¿Qué? Ana Sofía López Pérez ¿Quién es? Ana Sofía López Pérez Soy yo maestra Párate Niña, salta del salón Pinche niña rara Ana Sofía López Pérez ¿Ese nombre qué? ¿Ahora qué pasó, Amix? Es que le di otra oportunidad Al Brian y me volví a ir ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y no fue una Fueron dos ¿Cuántas veces te ha dicho Que no te quiere? Amiga Pero a pesar de todo Yo lo sigo queriendo Y le voy a dar otra oportunidad Que no te ama ¿Cuántas veces te lo te roncha Si no te quiere? ¡No te sigue! Amix Amix Amix, ya Levántate Vino el Brian a visitarte Ay, no se levanta Amix ¡Señora! Brian, ven por mí Sí, ya se fue Te perdono, mi amor Ven por mí Amix, ya llegamos Buena, córrele Ya, ya voy, güey Adiós, papi Ya me voy Adiós, mi vida ¿Llevas dinero, princesa? Ay, ¿eso qué es? Sí, ¿qué es? ¿Cómo que qué, güey? Es mi papá ¿Un qué? Un papá Es mi papá ¿Y se preocupa por ti? Pues sí, güey ¿Y te abraza? Sí Soy la princesa de mi papá Y me dice te amo todos los días No mames ¿Dónde lo conseguiste? Yo quiero uno Sí, yo también Tengo dinero Güey, no lo puedes comprar en ningún lado Ya no haces con uno de ellos Ay, ya, perras, vámonos Adiós, papi, te amo Adiós, papá Adiós, papá Güey, siempre quise decir eso Güey, yo también ¿Este es el outfit que tenemos que ponernos? Sí, es el uniforme de los fantasmas Túnica blanca Prefiero mi ropa del chain Sí, yo también No mames ¿Qué? Es tu crush de la prepa ¿Y si lo vemos mientras se baña? ¡Halo! Es que quiero ser originando Quiero ser el típico ¡Bú! ¿Y qué tal si hacemos nuestro propio espanto? ¡Troca! A ver, voy yo ¿Qué? Yo no, Naya, cuéntanos Aguasta a tus hijos, ¿sí o no? Sí, ya diosnos la verdad La verdad sí lo es, güey Te dije, gané la apuesta Yo me le subo a Brian en la noche Hijo de su perra, madre ¿Qué sueño tengo? Porque tenemos que espantar esta noche Ya sé, güey Yo tengo bien alto sueño Vámonos a dormir, güey ¡Halo! Asegura que tenemos que espantar en esta casa Es la dirección que me dieron, güey Me está dando ansiedad ¿Y si nos vamos? ¡Vámonos! ¿No sabes qué asco me da agarrar patas ajenas? Güey, a mí también me da asco Ahorita hablamos con Satanás, güey Me da asco agarrar patas ¡Perra! ¿Qué? ¿Y si fuimos a la casa de la maestra de matemáticas? ¿Y le asustamos? ¡Jalo! Si, pinche vieja, me caía bien mal Ay, ¿por qué tengo tantos mensajes de mi mejor amix? ¿Se puede saber quién chingados es la pendeja con la que subiste foto? ¿Con ella me vas a cambiar o qué? Mira a la sofia de la rosa, Ledisma Tú me cambias por esa pendeja y yo te mato Yo te mato ¡Yo sé bastantes cosas de ti! ¡Puedo ir a la policía! Con razón, la otra vez me dijiste que ibas a acompañar a tu mamá al hospital Y por eso no fuimos al cine, ¿verdad? ¿Fuiste con ella o qué? Escucha nada más Ella era todo mi nervioso ¡Escucha, perro! ¡Escucha! ¡Omix!